Hey, ¿qué tal, mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo están, mi gente de su plataforma? José Alcántara Jochi. Bueno, mi gente, sorprendido, sorprendido con el gran cambio de imagen que le realiza el estilista, el gran estilista latino, Yomari Joizo. Bueno, antes de hacer el cambio a Fefita la Grande, el estilista Yomari, ¿verdad? Le hace algunas preguntas y Fefita la Grande, Fefita la Grande, la vieja Fefa, como ustedes le quieran llamar cariñosamente, un gran ícono de la música dominicana, pero sobre todo de la música típica. La vieja Fefa, con su acordeón, pone a gozar con todo el mundo. Ustedes no me lo van a creer. Fefita la Grande, la vieja Fefa, tiene 78 años de edad. Y con ese cambio que le hace Yomari Joizo, mi gente, como que le quita 28 años y parece de 50, más joven todavía. Es espectacular. Miren, mi gente, a veces uno ve a la gente así y no sabe lo que tiene. Fefita la Grande, en esas declaraciones, dice lo que tuvo que vivir cuando le diagnosticaron con cáncer. Fefita la Grande duró un año y ocho meses con cáncer. En la entrevista que subió el gran estilista Yomari en su cuenta de Instagram, ella dice que salía de quimio, de darse quimioterapia para ir a un escenario porque a ella le gusta su escenario. Y dice cómo quiere ella morir, que es en un escenario. Wow. Impresionante, impresionante. Es la segunda vez que la vieja Fefa, Fefita la Grande, nuestra gran guerrera del acordeón, nuestra gran guerrera de la música típica, se quita la peluca frente a las cámaras. Cuando se quita esa peluca, yo me sorprendo. Yo me sorprendo porque realmente nunca la había visto de esa manera sin la peluca. Es la primera vez que yo la veo de esta manera. A lo mejor muchos de ustedes también, pero es la segunda vez que ella se quita la peluca. Óyeme, ustedes saben, solamente para dar ese gran cambio de imagen de Fefita la Grande, solamente bastó un maquillaje sencillo, mi gente, un maquillaje sencillo y una peluca negra, como rizado así. Y cambió la imagen de Fefita la Grande de manera espectacular. Nosotros, al igual que todos ustedes, todos los dominicanos, le deseamos lo mejor de lo mejor. Mucha salud, larga vida a nuestra gran guerrera de la música latina, Fefita la Grande, cariñosamente conocida como la vieja Fefa. Fefa, mi gente, súper sorprendido, realmente súper sorprendido. En la entrevista, Fefita la Grande también habló de su primera hija, la cual falleció. Habló muchas cosas interesantes a través de un novio, de tener un novio. Yo me dijo eso, le dice a Fefita la Grande que ya es el momento de ella cambiar el pañal y de darle más cuidado a los nietos. Ella dice que no, que ella quiere morir en un escenario cantando. Wow, sorprendido, mi gente. Así que larga vida, Fefita la Grande. Bye.